La profecía Muchas cosas que ha profecitado y que posiblemente aún no han ocurrido Porque claro, eso ya es teorizar un poco Pero hay muchas cosas, como os digo, que teorizó Bueno, que profecitó la profecía Que han estado ocurriendo este mismo año Y no solamente Beyond Light Muchas cosas como temporada de los elegidos, temporada del simbionte Y posiblemente temporada de los perdidos y en adelante Así que, preparaos, porque esto está interesante Oh, por cierto, este es un vídeo dedicado a los miembros del canal Muchas gracias a todos por el apoyo Los estáis viendo de fondo en pantalla Y esto, básicamente, bueno, si lo estáis viendo Si no sois miembro, pues os daréis cuenta de que Lo podéis ver todos, ¿vale? Una vez pasa un mes Ya no dejan, bueno, ya dejan de ser exclusivos Y los publico para todos, así que nadie se pierde nada No hace falta que me apoyéis, ¿vale? Pero lo agradezco para los que lo hacéis Y por eso, subo estos vídeos exclusivos una vez al mes ¿Vale? Siempre hay un vídeo exclusivo Luego, lo publico para todos Y hago otro exclusivo para los miembros De cualquier modo, de nuevo, muchas gracias a los miembros Si queréis apoyar al canal Y podéis, pues podéis considerarlo Y checar el botón Unirte O el link abajo en la descripción Y ahora sí, comenzamos con el vídeo del lore de hoy La primera vez que entramos en la mazmorra profecía Es porque el nómada decide preguntarle a los nueve ¿Qué es exactamente la oscuridad? Eris no le permite enviarnos solos Así que decide acompañarnos para asegurarse de que todo sale bien Entonces los nueve nos permiten entrar en su reino A través del telericto, la nave del nómada Para respondernos a través de esta profecía Esta mazmorra, es decir, en lugar de explicárnoslo literalmente Nos lo explican a través de una serie de pruebas Una de las cosas importantes a destacar Creo que vendría a ser una de las primeras frases, de hecho Y es la misma pregunta que le hacen Dice, ¿Cuál es la diferencia entre luz y oscuridad? Y el nómada dice, es exactamente eso lo que estamos preguntando Y me parece que ahí mismo ya les había respondido Es decir, ¿Cuál es la diferencia entre luz y oscuridad? Ese es el momento en el que nos damos cuenta Bueno, empezamos a ver la luz y la oscuridad Más bien como herramientas que necesitamos O que podemos utilizar para lograr nuestros objetivos Aquí en Destiny Pero eso no significa que sean entidades de por sí solas No significa que sea el viajero o las pirámides Sino la propia luz o oscuridad que estamos utilizando Para lograr nuestros objetivos Y ese fue el mensaje principal de los 9 Que a lo largo de nuestras aventuras en el futuro Tendríamos que utilizar tanto la luz como la oscuridad Para poder avanzar y superar los desafíos que nos deparaba el futuro Haciendo un pequeño pause Muchos pensamos que esto era lo que nos explicaría Lo que predecía Era básicamente que iban a desaparecer las 4 localizaciones que desaparecieron Enseguida pasamos a ello Y también que tenía que ver con Eramis y Beyond Light Pero hemos descubierto que tiene que ver con mucho más que eso Y de hecho seguimos teniendo preguntas Sobre qué simbolizan muchas de las cosas que vemos Aquí en esta mazmorra Y hacedme caso Todo lo que hay aquí tiene un porqué No está aquí porque sí Así que si vosotros sacáis cualquier otra conclusión Por favor dejadla abajo en los comentarios Porque está muy interesante repasar de nuevo Todo lo que nos dijo esta mazmorra Porque como os digo No ha terminado Pasando al simbolismo de cada una de las áreas Este primer área la relacionaría con Más Allá de la Luz Beyond Light En la que literal tenemos que empezar a utilizar la oscuridad Para avanzar y para poder derrotar a Eramis Esto para mí representaría eso Más Allá de la Luz Y ponle que la primera temporada Si quieres decir Ahora en este otro área Nos enfrentamos a un poseído Pero no a uno cualquiera Sino a uno cabal Y al igual que el Echo Kel Simboliza Eramis O eso creíamos Eso es lo que intuye Y la mayoría de gente Pues esta falange debería tener un significado Y lo que creemos Tanto yo como otros Que han estado investigando este tema Y dando sus propias opiniones Es que probablemente Haga referencia a temporada de los elegidos Y a los campeones A los que tuvimos que enfrentarnos En los campos de batalla De nuevo Es una posibilidad Vale Pero seguid conmigo Y de nuevo Dejadme vuestras opiniones Si es que pensáis cualquier otra cosa Una vez terminamos con el Echo Falange Avanzamos al siguiente área Que es este mar muerto De aquí Entonces ¿Qué representa esto? Para empezar Literal Represento las cuatro destinaciones Que perdimos Vale Representa Titán Io Marte Y Mercurio Las destinaciones que fueron Consumidas por la oscuridad Después de temporada De los visitantes Ahora Además de eso También pudimos encontrar A varias emisarias Durante este encuentro en particular Y al acercaros a ellas Nos daban un mensaje Habían múltiples mensajes Y de hecho teníais que hacer Más de una partida Más de una mazmorra Para escucharlos todos Os voy a dejar con uno de ellos Para que lo tengáis como ejemplo En el año real El laboratorio de Asher Estaría a la vuelta de la esquina He oído que tenéis Un pasado claro de luna Cuando vives tantos años Siempre hay un pasado En algunas cosas Nos parecemos Él persigue a los Vex Y yo a la colmena Hace tiempo que pienso en consultarle ¿Sigue trabajando con ciberenergía Vex? Es un tema central en su vida Literalmente Ya He oído lo de su brazo Menudo loco Eso no fue a propósito ¿Te lo crees? La desesperación puede ser muy mala No todos estamos tan desesperados como tú Quería que escuchaseis ese en particular Porque mencionan a Asher Y ya sabéis que Está tomando un papel algo más importante Y parece que no lo perdimos del todo Cuando perdimos las destinaciones Sloan Sin embargo Si se cree perdida Hermano Vans Se supone Que logró entrar En el bosque infinito ¿Vale? Y que ahí se encontró Con un doble de sí mismo No se sabe de hecho Que es del hermano Vans Actualmente Pero se Estima que está más vivo Que muerto ¿Vale? Hay más esperanza para Para él que para Sloan Por ejemplo Aunque oye Puede que Volvamos a ver a Sloan Como no Ya veremos De cualquier modo Por otra parte Asher Como os digo Se supone que es una arpía Actualmente He hecho vídeos Dedicados ¿Vale? Si queréis saber más Sobre él Y a lo que me refiero Y luego por otra parte También en Mercurio Casi perdimos a Rasputin Pero no Porque Ana logró Salvarlo Meterlo en un engrama Y está trabajando Y está trabajando Actualmente En un cuerpo exo Para Rasputin Y bueno Básicamente Devolverlo A la vida De algún modo ¿Vale? Entonces Definitivamente Eso es lo que nos querían decir Con eso ¿Vale? Tanto la pérdida De las La pérdida De las destinaciones Como Me parece que el lugar En sí Porque si os fijáis El lugar en sí Lógicamente está plagado De poseídos ¿No? O en oscuridad Pero también está encerrado ¿Vale? Y me parece que eso Es un dato interesante Por ejemplo La siguiente sala Es un lugar Completamente abierto No está encerrado ¿Vale? Y me parece que Este en particular Es particular O sea Fijaos en la caja En la que parece Que estén metidos Creo Que puede representar La oscuridad Que envolvió Estas destinaciones Por sacar algo más De simbolismo De todo esto Como os digo Todas estas cositas Pueden simbolizar cosas Por eso quiero deciros Pues eso Que cualquier cosa que veáis Me la dejéis En los comentarios Porque veréis en adelante Unas cosas que Bueno Vamos Paso a paso Ahora Llegamos al siguiente Encuentro El hexahedro Lo que creemos Que simboliza Temporada del simbionte Fijaos en este pasillo O sea Si lo vieses así Para empezar Sin saber que se trata De la mazmorra Y demás Quizás pensarías Que se trata De temporada del simbionte Que estás entrando En la red Vex O similar Y la verdad Que estos colores No los habíamos visto Bueno pues eso Solamente en la profecía Y hasta que luego Vimos Temporada del simbionte En mi opinión Y bueno La de otros muchos Que opinan Pero en mi opinión Yo creo que sí Vale Que esto es Una referencia A la red Vex No solo por los colores Si no si os fijáis En la arquitectura Es muy similar Y en mi opinión Si es algún tipo De referencia a eso De nuevo El mensaje principal Vale La respuesta A nuestra pregunta Realmente La La obtuvimos Pero obtuvimos Mucho más que eso Vale Nos habló sobre Las destinaciones Que íbamos a perder Y Una cosa que quiero destacar En particular Es una pregunta Que nos hizo a nosotros Bueno de hecho Creo que fue más bien Una afirmación Es decir ¿Por qué nos preguntamos Tanto por la oscuridad Pero No nos preguntamos Lo mismo Sobre El viajero Sobre la luz Y esa es una muy buena pregunta Os he mencionado En múltiples ocasiones Eso Exactamente El hecho de que nos preguntamos Más sobre la oscuridad Que sobre el mismo viajero Y por ejemplo El viajero Nos revive En contra de nuestra propia voluntad Para usarnos de guerreros Eso es literal así O sea Ese es el plan Vale No solo eso Sino que borra Las memorias De nuestras vidas pasadas Los espectros Son capaces de alterar Nuestras Capacidades Vale Y no solo para bien Sino también para mal Como hemos visto En otras ocasiones Y hay otra Lista de cosas Que me hacen dudar De pues eso De si el viajero Es bueno O malo Vale Parecen dos fuerzas Que se están enfrentando Pero más bien Dos entidades De nuevo La luz No es el viajero Vale El viajero no es la luz La oscuridad No son las pirámides Y las pirámides No son la oscuridad Vale Otro dato particular Otra referencia Que noté yo Personalmente Y de nuevo Pues es una opinión Es que en este encuentro En particular No paramos De coger motas E ingresarlas Vale Y bueno Lo hacemos también En otras ocasiones Pero en este en particular No sé por qué Me recordó anulación Bueno Teniendo en cuenta Que es como una Especie de referencia Temporal El sinbillion Y me pregunto Si eso también Es algún tipo De referencia A anulación Eso me parece Uno de los detalles Menos importantes Pero solo por comentaros Mi opinión Y ahora Llegamos a otro De los Encuentros Más interesantes Sobre todo Actualmente Porque aún No hemos encontrado Una relación directa Para lo que simboliza Este lugar La singularidad Es donde se crearon Los insomnios El origen Vale La singularidad Fue ese especie De choque Entre la luz Y la oscuridad De la que Surgieron los insomnios Así que mi opinión Está muy relacionada Con los insomnios Potencialmente También con esta temporada Ahora Un comentario Muy importante Bueno importante Interesante Mi opinión Que he escuchado por ahí Es que esas líneas rojas Que estamos viendo Pueden representar Otras líneas Que estamos Viendo De esta temporada Son las líneas Ley Esas tres líneas Podría ser De nuevo Hay muchas de estas Referencias Que como veis No son más Que cosméticas Se podría decir Estéticas Y no es que nos Revele nada Precisamente Más que quizás El tipo de cosas Que podemos ver Pero me parecen Muy interesantes Porque como os digo Todo tiene su simbolismo Y ese El de esas líneas En particular Podría tratarse Del de las líneas Ley Hablando un poco Hablando un poco De las líneas Ley Para quienes no lo sepáis Son esas líneas Que estamos Ayudando a Abrir con las balizas Y eso permite Conectar El mundo ascendente Con el mundo real Y ahora no me voy a alargar Es como que Está el plano ascendente Luego hay Una especie De limbo Que es donde Están las Tekeun Atascadas Actualmente Y luego está la realidad Las líneas Ley sirven para Conectar todo eso Luego Otro dato importante Que quiero destacar De este lugar Como veis No están dentro De una caja Igual que el Encontro anterior Es Estas pirámides O sea No son precisamente Pirámides Como veis Algunas son pentagonales Otras son una especie De rombos Pero depende De la perspectiva Que tomes Depende del ángulo Desde el que los ves Es muy parecida A una pirámide Definitivamente Y bueno Lo que veis al final O sea Me parece que Todo el mundo Hemos llegado A la conclusión De que Simbolizan pirámides Incluso desde la primera vez Que llegamos a este área Pero Tratándose De la temporada 15 Vale Y de lo que vimos Me refiero a Esta imagen De hecho Os la voy a poner Podemos ver Una pirámide En Ciudad Unica Esto por cierto Es de una cinemática Y no de un trailer Vale Y es de esperar Que durante Esa temporada Y a la última del año Veamos algún tipo De invasión O quizás Ataque De la oscuridad Vale O sea Tiene que haber Una explicación Para esta pirámide Aquí Vale Y se podría tratar De algo similar A lo que ocurrió El año pasado Los eventos de evacuación Vale Perdimos las destinaciones Puede que perdamos Esto también Y que la oscuridad La consuma Quien sabe Vale Puede que no Pero definitivamente Tendría que haber Una explicación Para esto Y quizás En la profecía Nos estarán avisando Exactamente de eso Aquí podéis fijaros El tipo de pirámides Pequeñas Que vemos Junto a la gran pirámide Vale Cuando sois absorbidos Y si os fijáis La forma es muy similar A las que hemos visto antes Vale Como os digo Depende del ángulo Vale Pero en mi opinión Es muy probable Que simbolizarán eso O sea Fijaos en esas pequeñas pirámides Y luego Fijaos en estas otras de aquí O sea Hay un montón de pirámides Chiquititas Al lado de las grandes Y bueno En mi opinión Yo creo que queda claro Ahora Las líneas ley También se encuentran En el reino ascendente En el reino Perdón Fragmentado En el reino fragmentado También vimos Muchos cofres secretos Y aquí también se encuentra Un cofre secreto Y oye No sé yo Si eso va a ser Una referencia Pero Ahí la dejo También Veis que están Los orbes oscuros En múltiples De esas salas Dentro de la pirámide Creo que eso podría ser Una referencia A algo más Pero todavía No quiero llegar A conclusiones Con eso Sin embargo O sea Quiero que hagáis Una comparación De esta imagen Aquí podéis ver Ese orbe Que parece estar Atrapado Es decir El orbe de ahí No se puede mover Vale A menos O sea Si literalmente Está atrapado En esa arquitectura Se podría decir Y me parece Muy interesante Creo que podría llegar A tener algún tipo De simbolismo Quería compararosla Con esta otra imagen En la que vemos Algo similar Vale Que es el viajero Atrapado Vale Y estas marcas Por cierto Las hemos visto En el viajero Antes de que Llegase a repararse Y de hecho Vimos una forma Vale Geométrica Es decir De la vida real 3D Que causaba Este patrón Es decir Si tú Pones Una pirámide Un triángulo Dentro de una esfera El patrón Que resulta Es exactamente Este Lo que Simbolizaría Que el viajero De algún modo Se separó De la oscuridad Vale Y bueno Eso es un tema Aparte Lo he mencionado Un poquito En otro vídeo Pero en mi opinión Creo que es muy importante Y Si queréis saber más Al respecto Sobre la relación Del viajero Con la oscuridad Y los verdaderos Orígenes Creo Que la filosofía Hebrea Que os mencioné Hace un tiempo La clava mucho Y el vídeo Del por qué El viajero Es malvado Si os interesa El tema Como os digo Os dejaré el link Abajo En la descripción Probablemente Os habéis quedado Con las ganas Con algo de intriga Y en mi opinión Cada vez es más Notable La relación Con aquella historia En la que Posiblemente Se inspiró Bungie Regresando a profecía Una vez Te acercas A esto Te empieza a absorber O sea Esto es literal Tal y como Te absorbe Una pirámide Así que esto En mi opinión Ya es Confirmación 100% De que los 9 Querían representar Una pirámide Con esto Absorbiéndonos Para que veáis La comparación Aquí podéis ver Cómo nos absorbía La pirámide En Io En Temprada Los visitantes Nada más Acercaros a la plataforma Empezaba a absorbernos Igual Es decir No había vuelta atrás No podías moverte No podías hacer nada Y te absorbía Y poniendo el ejemplo De Shadowkeep Podéis ver la entrada Con las luces Y demás Y me parece Que es más que similar A lo que acabamos de ver Ahí en la mazmorra profecía Sin embargo Todos esos eventos Ocurrieron antes Que los de la mazmorra profecía Bueno en el caso De los visitantes Justo al inicio De la temporada Pero sí O sea Eso significa Otro encuentro Con las pirámides En el que Seremos absorbidos Pero ¿Cuándo? ¿Será durante Esta temporada? Es una posibilidad Otra posibilidad De una pirámide Que sabemos Que visitaremos Literal Se trata De la pirámide Que veremos En la reina bruja En esta imagen De aquí Podéis ver La pirámide Que como veis Está fragmentada Y eso Me hace recordaros Tengo que recordaros El sueño de Sjur En ese sueño Mara Partía una pirámide Con sus propias manos ¿Quién sabe Si se trata de esta? Eso es solo Un pequeño dato De cualquier modo Esta es la pirámide En la que tomará lugar La incursión De la reina bruja Es decir A esta pirámide Iremos 100% Es posible que no nos absorba Tal y como hemos visto antes Así que quizás Representaba otra pirámide Pero a su vez Es posible que haga referencia A esta ¿Vale? He tenido un poco En cuenta El hecho de que Simboliza cosas del futuro ¿Vale? Ahora Esta imagen que veis aquí Como veis Sí Muestra un pinche renegado Perdón Repudiado ¿Vale? Y esto debería ser La entrada a la incursión Así que debería tener que ver Con repudiados Aunque Puede que Con más Como habéis visto Recientemente Los repudiados Poseídos La colmena También Por parte de Siwaraz Se están reuniendo Están formando un bando Así que puede que veamos Más que repudiados Solo por mencionar el dato Tenemos aquí la pirámide ¿Vale? Por eso digo que es muy probable Que sea la entrada A la incursión Y para no salirnos del tema Quiero mencionar rápidamente Una observación Que he hecho de nuevo Es una observación Opinión ¿Vale? Este vídeo es algo así Es decir Es la profecía ¿Vale? Son muchas opiniones Así que tomadlas Como lo que son Pero Quiero que os fijéis En esta arquitectura Y no quiero decir Que esté directamente relacionada De nuevo ¿Vale? Fijaos simplemente en esto Y fijaos ahora En esto O sea Quería sacarle Algún tipo de significado A este Encuentro en particular Porque como habéis visto La arquitectura Y el entorno Nos dice mucho Sobre lo que nos quieren Mostrar en el futuro Lo que veremos De algún modo Y me pregunto Si esto quizás Será algún tipo De referencia A esta arquitectura De la oscuridad No lo sé O sea Ya os digo Que es una muy pequeña Observación Que hice casualmente Porque estaba reuniendo Toda la información Y dije Oh mira Es bastante similar Y podría llegar A explicar un poco El que tiene que ver Esta sala Quizás es algo Que experimentemos Dentro de la pirámide Tened en cuenta Que la pirámide O sea En la pirámide Tomará lugar La incursión Ya estábamos dentro Lo que viene a ser La mazmorra ¿Vale? Así que puede que Dentro de la pirámide Pues nos lleve A otra especie de plano Porque esto Definitivamente Representa Algún otro tipo de plano Y no quiero decir Exactamente Que representa No puedo sacar Conclusiones de aquí Mira que Se pueden sacar Conclusiones de muchas cosas Pero de esta sala Me cuesta Lo único que he podido relacionar Es esto ¿Vale? Bueno el hecho de que Es un plano distinto Por lo que parece ¿Vale? Podría referenciar Un plano ascendente ¿Quién sabe? Tenemos esta arquitectura Que era similar A la de la oscuridad Que hemos visto antes ¿Vale? Y también Esto de aquí Que la verdad No sé si se llega A apreciar Sí, bueno En alguna que otra Arquitectura De los repudiados Pero bueno Eso en particular La verdad Por ahora No podemos sacar Muchas conclusiones Y bueno En este shot Por cierto Se ven A un mínimo De 5 guardianes De hecho 6 Esto es otro Aunque no lo parezca Así que bueno Esto es otra Confirmación De que se trata De la entrada De la incursión Al menos tiene toda la pinta Sabemos que habrá Una actividad para 6 ¿Vale? Pero bueno Esto tiene pinta De ser la incursión Pues por la pirámide Sin embargo Nos hemos adelantado Bastante a los acontecimientos Solo por reunir Los datos De la misma imagen Ahora En cuanto entramos En esta sala Algo que destaca Sin duda Es ese trono Que veis arriba De la izquierda Bueno este que tengo Aquí al lado ¿Vale? Que es el trono De la reina Marasov Literal Y eso Nos hizo esperar Pues el retorno De la reina Ahora A principios de Beyond Light En temporada de la caza Nos avisó La reina De su retorno ¿Vale? Anunció su retorno Y ahora ya con temporada 15 Pues ya está aquí Ya ha regresado Entonces Definitivamente Esto estaba Prediciendo eventos Que hasta temporada 15 Hasta la temporada actual Pues como que no habían tomado lugar Así que por eso digo Que muchas de las otras cosas Que hemos visto En esta profecía Es posible Que no veamos Hasta más adelante Como mínimo Hasta que termine este año Así que más cosas Que podáis Haber notado Me encantaría Que las dejéis Abajo en los comentarios Pero sí Definitivamente Este trono Tiene mucho que ver ¿Vale? Con la reina Su regreso Temporada 15 Ahora Este trono En particular No lo hemos visto todavía Eso estaba en otro plano En el que estaba Malasov ¿Vale? No sé si significa Que regresaremos ahí Por cualquier otro motivo ¿Vale? No creo que eso sea Tan relevante Por ahora Pero definitivamente En mi opinión Es una referencia A eso A esta temporada Finalmente El Ekokel Todos pensamos Que se trataba de Eramis ¿Vale? Pero como habéis visto Hay muchas cosas Que nos están hablando De mucho más Que simplemente Más allá De la luz Nos estaban hablando De más allá De más allá De la luz ¿Vale? Entonces ¿Quién podría ser Este Ekokel? En mi opinión Podría ser Eramis No, a ver No, no, no Estoy bromeando ¿Vale? O sea Eramis No está muerta Del todo ¿Vale? Quiero confirmarlo Y quizás Esto no simboliza La Eramis Que nos enfrentamos A la que nos enfrentamos En más allá De la luz Sino La Eramis Con la que aún Tenemos que terminar Porque tened en cuenta Que no hemos terminado Con ella Aquí terminamos Con este Ekokel ¿Vale? Dentro de la pirámide De la oscuridad Por cierto Creo que es un dato Muy interesante Pero no hemos terminado Con Eramis Todavía Para los que quizás No sepáis De qué estoy hablando Dejad que os lo explique Va a ser muy breve Hice un vídeo dedicado ¿Vale? Si os interesa Como es Vuelve Eramis 100% seguro Buen título Si no En serio O sea 100% seguro Va a volver Porque fijaos en esto No muere O sea Bungie dejó el detalle Claro ¿Vale? De que no terminamos Con ella literal Fíjate en la barrita De vida amarilla O sea Eso es un detalle Que es decir Mira Porque no hacía falta No hacía falta Si ya pones la animación De que es inmune Y tal Creo que no hacía falta Pero es que Nos lo han dejado Claro Todo lo que han podido ¿Vale? Ahora En la cinemática Que viene a continuación La que estáis a punto De ver Eramis Se congela a sí misma Veréis Que se golpea a sí misma El artefacto Con el que controla Estasis Y se congela Y luego Cridys Una de sus lugartenientes Nos explica Que era el plan de Eramis Que ahora Está buscando Más conocimientos De la oscuridad Está entrando en comunión Con ella de algún modo Y que volverá Como una diosa Y estoy Personalmente Pues eso 100% seguro De hecho 100% seguro Que va a regresar Ahora Actualmente Eramis Sigue ahí congelada Lo sabéis ¿No? Pero Varix Está vigilando Que todo vaya bien Que siga ahí congelada Y es en plan ¿No podéis hacer otra cosa? Pero bueno No estamos aquí para preguntar Varix Está vigilándola Y Varix En particular Ha estado notándose Particularmente raro Parece que está interesado Por la oscuridad Y os lo expliqué Más al detalle En ese vídeo ¿Vale? Y de hecho Aquí podéis ver Como se congela Os lo expliqué Más al detalle En ese vídeo Si os interesa Pero sí Creo que las cosas Van a salir mal En plan que de algún modo Eramis No sé si por culpa De Varix Va a liberarse Y volveremos a enfrentarnos A mi opinión Podría referenciar eso Lo sé Es una locura profecía Porque no podemos llegar A conclusiones exactas todavía Pero seguid conmigo ¿Vale? Si se trata de Eramis Y en particular De la Eramis Que aún no hemos derrotado Nos estamos enfrentando A este Coquel Dentro de una pirámide Eramis definitivamente Busca más conocimiento Sobre la oscuridad Y hacerse más fuerte De ese modo ¿Vale? Y si regresa Y como os digo Estoy bastante seguro Que la hará Probablemente sea aún más Potenciada por la oscuridad De algún modo ¿Vale? O sea Está a favor de la oscuridad No creo que vuelva Con el viajero De ningún modo Y representa La casa de la salvación La casa de la oscuridad Que nada más Que ha tenido Bueno Para la mayoría Una semanita O menos de vida ¿Vale? Porque ahí ya terminamos Con ellos Y Bungie dejó claro Que los villanos Ya no son de ir y venir ¿Vale? Que van a estar ahí Por un tiempo Y ya han mencionado Múltiples ocasiones En referencias A Infinity War ¿Vale? Que este es su momento Infinity War Y que tienen muchas ganas De por fin Tener su momento Infinity War Y eso será más bien Pues para tirando a Eclipse La forma final ¿No? Pero ¿Qué es el momento Infinity War? Es el momento en el que Se forman dos Grandes bandos De montones de personajes Que nos han ido presentando Durante todos estos años Hasta ahora 7 Pero para entonces Serán pues 8 o 9 Cuando ya hayan lanzado Eclipse Y la forma final Y definitivamente O sea Va a ser increíble Pero Hablando de bandos Pues tenemos el nuestro Actualmente En el que hemos aceptado De vuelta al Cuervo Nos hemos vuelto a unir Con la Reina Barasov Y los Insomnials Hemos aceptado a los Cabal También tenemos una amnistía Con ellos También a los Elixny Y definitivamente Hay muchas uniones Por nuestra parte Y ahora Esta temporada 5 Estamos viendo muchas uniones Por parte de la Oscuridad ¿Vale? Los Repudiados Puede que bajo el mando de Calus Pero de cualquier modo Los Repudiados Se han unido ¿Vale? A la Oscuridad Han aceptado Stasis También están atacando La Ciudad Unérica Conjunto a las Fuerzas De Shibu Arath Lo que demuestra Esa colaboración Ese bando Así que están Los Poseídos Repudiados Shibu Arath Calus Y como os digo Calus No quiero decir Que liderar a los Repudiados Precisamente Pero Los experimentos que hizo Fue para comunicarse Con la Oscuridad La entidad en particular Y lo hizo con éxito Y en mi opinión También representará A uno de los líderes Esos De la Oscuridad A los que nos enfrentaremos Y Eramis Podría tratarse también De quien represente A los caídos Oscuros Por así decirlo En mi opinión Es posible O sea Cuando regrese Tampoco creo que sea Regresar y matarla Así de rápido ¿Vale? Y quién sabe Si tendrá algo que ver Con la próxima incursión Que será dentro De una pirámide ¿Vale? O sea Muchas referencias Y muy pocas conclusiones Lo sé ¿Vale? Pero me parece todo Muy interesante Y o sea Es que sí De algún modo Tendrá un significado Quizás aún no podemos Verlo del todo ¿Vale? Pero me parece muy interesante A la hora de esto Porque De entre todas las cosas De las que podemos utilizar Esta es la profecía ¿Vale? Así que 100% nos quieren decir Algo con esto Es cuestión De interpretarlo bien Y de nuevo No quiero que lleguéis A conclusiones Ni con estas Porque es que De ese modo Nunca encontraremos la verdad Hay que tener Realmente abierta Así que Decidme vosotros Qué opináis Y dejemos Que el destino Nos sorprenda Guau El vídeo ha sido Largo que te cagas Pero es que Acabo de pensar Algo que Tengo que comentároslo Y os lo voy a comentar rápido Probablemente algún otro día Profundice en ello Pero Vamos a hablar O sea Mithrax representa A los caídos de la luz Eramis representa A los caídos de la oscuridad Shibu Arad Representa la colmena De la oscuridad Sabazun Representa la colmena De la luz Bueno Además de otra serie De comparaciones Que podemos sacar Me parece que ya sabéis Por dónde van los tiros Y de hecho Teniendo esa Mentalidad en mente Creo que podemos sacar Muchas otras conclusiones De cómo van a formar Ese par de bandos Creo que cada uno Va a tener un representante ¿Qué os parece Si alguien representa A los insomnios De la oscuridad Y no creo que sea Aldrin Creo que Mira Esto es súper No quiero decir Ni que sea mi opinión Pero se me ha pasado Por la cabeza Que Mara No se la nota Tan segura Como antes Y No comparte las cosas Se las guarda Muy para sí misma Y No sé si podría llegar A ser afectada Por la oscuridad Y llegar a representar La oscuridad De los insomnios No sé cómo se va a desarrollar Esta temporada Y oye Yo creo que muchos Estáis viendo esto Un mes después De que haya Pasado Bueno porque ahora mismo Es exclusivo para miembros Ya me entendéis Y quizás Ya se ha revelado Algo al respecto Pero Sí vamos a dejarlo ya Porque es muy largo Espero que os haya gustado Vale Shout out a los miembros Muchas gracias Por el apoyo Por apoyarme más allá De ver mis vídeos Y darle like Significa mucho De nuevo No os lo pido Y sobre todo Si no podéis Permitiroslo Para nada Os pido que me apoyéis De este modo Ya sabéis que podéis Ver los vídeos De cualquier modo Una vez pasa El mes Vale Pero lo agradezco Muchísimo Lógicamente Vale De fondo en pantalla Podéis ver los miembros Actuales Hoy 16 de agosto Que estoy grabando el vídeo Al menos Esta parte final ya Así que muchas gracias A todos mis panas Si queréis Y podéis Apoyar al canal Y os interesa Pues tenéis Link abajo En la descripción Y podéis darle Botón Perdón Clic al botón Unirte Vale Que tendréis por ahí Cerca del vídeo Dicho eso Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante No olvidéis dejarme Vuestra opinión abajo En los comentarios Bendiciones No olvides llevarte tus bendiciones Suscríbete Si no lo estás Dele a tu madre Que la quieres Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós No olvides